Ahora, Surtimax, hacer mercado es más fácil. Recuerda, recibimos todas, todas, todas las tarjetas débito o crédito. Contamos con convenios de Exopax y tarjeta regalo éxito. Domicilios totalmente gratis, 314-444-9757. Paga tus servicios públicos de una manera fácil y rápida. Surtimax, carrera 13, número 1270. Pasos abajo del Coliseo, a la Jara y al Batallón. Surtimax, donde comprar vale menos. Gracias.